Allá, tu cielo va, que bonito es Un día el Señor me tocó a la puerta de mi corazón Para regalarme la vida eterna y la salvación Y yo sin saber que era la respuesta a mi condición Ahora que sé yo le digo, que bonito es Me dejó lo que no hay comida, que bonito es Saber que tu amor por mí no termina, que bonito es Saber que de pronto salió mi vida, que bonito es Ver cuando papá se mete en mi vida, que bonito es Lo que en esta tierra no mueve el dinero, se lo mueve la oración A veces nos quejamos de mirar primero, quiero rodear la bendición Hay gente que no canta, que no tiene lengua Otros que no caminan porque son cojos Hay gente que no come porque no hay comida Otros que no ven porque son ciegos La mejor bendición es la que no se ve Fácil como ABC, dime por qué está usted Por los panes y los PC, ponen ejemplo en la fe Dale no te quejes y no me quejaré, no, no, no Me dejó lo que no hay comida, que bonito es Saber que tu amor por mí no termina, que bonito es Saber que de pronto salió mi vida, que bonito es Ver cuando papá se mete en mi vida, que bonito es Mi canción te ayuda a ver que bonito es Mi corazón me obliga a cantar que bonito es Mi canción se que va a decir que bonito es La bendición que te hago es de la que no se ve No sabía, ya yo sé, lo recordaré Desde el día en que me dio nacer Me ha dado, me ha dado, Juan, pero no sé Me ha dado todo y yo no me lo gané Yo te alabo, Labu, y en la noche ganaré Agradeceré hasta lo que no puedas ver Lo anunciaré, lo predicaré A todo el que pueda ayudaré y no me quejaré, no Tener libertad es bonito Descansar en tu casa es bonito Ver crecer a tus hijos es bonito, ah El libro de Dios sí que es bonito Dije el Señor me toca la puerta de mi corazón Para regalarme la vida eterna Y la salvación y la salvación Y yo sin saber que era la respuesta Está a mi condición Ahora que sé yo le digo Qué bonito es Tener tu lo que no fue con mi vida Qué bonito es Saber que tu amor por mi no te pida Qué bonito es Saber que disfruto salió mi vida Qué bonito es De cuando papá se metió en mi vida Qué bonito es Poder perdonar un hermano y también un amigo Qué bonito es Poder ayudar a alguien y amar a tu prójimo Qué bonito es Tener para dar sin que te falte nada en tu casa Qué bonito es Poder enseñar lo que Dios te ha dado Qué bonito es Mi canción te ayuda Qué bonito es Mi corazón me olvida a cantar Qué bonito es Mi nación se lleva a decir Qué bonito es La bendición que te hablo Es de la que no se ve Tú siempre papá